...de Santa Fe Radio, 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la Gran Radio de Santa Fe. Y es un tema judicial de los varios, que hoy tenemos a la mañana, vamos a tener varias notas judiciales, así que atentos a aquellos que les gusta, que quieren saberlo, o que nos están escuchando, por ejemplo, en el Tribunal de Santa Fe, o en el Tribunal de Justicia de Rafaela. Fiscal, buenos días. Luis Mino, de Aire de Santa Fe. Doctor, gracias por estar ahí. Estamos con el grupo de Ahora Vengo, y gracias de nuevo por esta generosidad de estar en el aire. Bueno, buenos días, Luis, para vos y toda tu audiencia y tu equipo. Un tema muy complejo, un juicio que tiene aristas complejas, dije, y además que depende cómo se expida el Tribunal, van a estar seguro, seguro, por más que la justicia, obviamente, es la justicia, la biblioteca va a quedar de un lado o del otro, van a ver los que se van a enojar, se van a molestar, y otros que van a estar conformes, o apenas conformes. Pero estamos, cuéntenos cómo se está desarrollando, ya llevamos una semana y media larga, porque estaba todo previsto para que esta semana se conocieran los alegatos y la sentencia, pero se ha corrido todo en virtud de la complejidad y la cantidad de testigos. Si está bien, más o menos, esta semblanza que dice, usted me dice, si no, me corrige. Sí, sí, claro, Luis, y es muy importante lo que mencionás. En primer lugar, la idea era que esta semana, el lunes, sean los alegatos y el miércoles la sentencia. El viernes pasado, luego de que finalicen los cuatro días de producción de prueba, el Tribunal... Luis, yo hablo y me escucho, me retumba, ¿se puede mejorar? Sí, 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 es como que se escucha detrás. Sí, sí, ya le cambiamos el retorno para que... Estamos hablando con el doctor Carlos Botero, fiscal regional de Rafaela. Ahora sí. Ahí, ahí está. Decía que terminaron los cuatro días de producción de prueba el viernes pasado y el tribunal decide que los alegatos pasen al lunes, ahora, 27. ¿Sí? Perdón, al lunes 25 y lo más probable es que la sentencia sea el miércoles 27. Decía que es muy importante lo que mencionás, porque si bien, como en todo litigio siempre hay dos posturas y algunos van a quedar conformes o no, lo importante es que esto se va a resolver, y más que todo no sea un caso de tanto tiempo, se va a resolver en el ámbito que tiene que resolverse, que es a través de un juicio oral y público, ante un tribunal que además es pluripersonal. ¿Sí? Hay tres jueces. Y ese es el ámbito donde se debe resolver esto y va a haber una sentencia que va a determinar si los hechos existieron y la responsabilidad penal de los diez acusados en este momento. ¿Sí? Entonces, como he dicho, como cabeza del Ministerio Público de la Acusación de esta circunscripción, desde ya entiendo que todos lo deben hacer y la Fiscalía va a acatar la resolución independientemente de después las herramientas procesales que cada parte tiene, como es la interposición de recursos, y cada uno decidirá si los utiliza o no. Pero por empezar, yo tengo una enorme satisfacción porque este caso que ha traído, digamos, mucho que hablar porque el tiempo ya de por sí de la investigación y demás generó muchas cuestiones. Tengo satisfacción porque esto de una vez por todas se resuelva y finalmente, como también lo he dicho, que la víctima de este gravísimo hecho cometido por doce personas, de las cuales reitero diez que están siendo juzgadas ahora, va a tener una respuesta. Así que me parece que en un Estado de Derecho se deben respetar los procedimientos y creo que es algo que deben hacer todas las partes. Doctor, ¿cómo le va? Alejandra Pautazo lo saluda. Buen día, Alejandra. ¿Cómo te ves? En función de esto que está mencionando precisamente, hay como una sensación de que podía ponerse en tela de juicio la propia declaración de la víctima. ¿Hasta ahora qué es lo que pudo contar o relatar ella? Bueno, yo como estamos justamente llevándose a cabo hasta el juicio, falta la parte nada más de los alegatos, pero sí la prueba ya se ha producido. Voy a hacer algunas menciones genéricas, más con lo que tiene que ver, Alejandra, con la prueba de cargos, es decir, la prueba que incrimina a los diez acusados. Y dentro de esa prueba, lo fundamental, la prueba fundamental, es la declaración de la víctima. ¿Pero por qué es fundamental? Porque estamos ante una víctima que es muy seria, fue muy clara, fue muy precisa, una víctima que fue contundente en sus términos, en su declaración. Y todo esto se infiere no solo por lo que la víctima ha declarado ante los jueces y ha podido ser examinada y contraexaminada por las partes, es decir, la fiscalía y los defensores, sino que es una víctima que a lo largo de estos cinco años ha sido coherente con su declaración. La víctima del caso, ella se mantuvo siempre conteste en cuanto a sus expresiones, nunca cambió el relato de lo que ha sucedido en esa madrugada del 12 de mayo de 2018 durante seis horas. Entonces ese no es un dato menor, y la inmediatez, que es uno de los principios que rigen el juicio oral y público, es decir, que los jueces a metros de distancia ven, escuchan, perciben gestos, ven formas de cada declarante, de cada una víctima, un testigo, un imputado, han advertido todo eso. Entonces acá tenemos a una víctima que fue absolutamente contundente. Nadie, nadie, salvo que alguien tenga alguna intención o algún direccionamiento en particular, nadie puede poner en duda la contundencia y la seriedad más la relevancia de la declaración de la víctima. A eso sumo, como prueba de cargo, que el testimonio de la víctima, con estas características que menciono, ha sido respaldado por un informe de un psicólogo, por el testimonio de una psicóloga. Ahí tenemos pruebas científicas que ha dado fe de que la víctima ha vivido lo que ha relatado. Entonces, no solo es el testimonio muy serio de la víctima, sino que está reforzado por profesionales en psicología que dicen que hablan obviamente de muchísimas cuestiones, del estado postraumático y todo lo que ha violenciado y todo lo que ha sufrido y sigue sufriendo como consecuencia del tremendo abuso, el aberrante abuso sexual que ha recibido de parte de 12 personas. Tenemos entendido también que en el caso de los acusados hay uno que además cuenta con un antecedente previo, ¿no? Claro, uno de los 12 autores y 10 acusados actualmente, uno está acusado por otro hecho de abuso sexual previo a este, al principal, digamos, y por el cual se le, la Fiscalía, la doctora representada por la Fiscal Tomaso en este juicio, ha pedido 20 años. respecto de los otros 9, la pena que se solicita de 18 años de prisión. Perdón, perdón, no, no, Alejandra, no más vos. No, ¿qué pasa con los testimonios que también tenemos entendido de amigas o de conocidas de la víctima? Si eso también es gravitante a la hora de reconstruir lo que sucedió. Claro, bueno, hay dos amigas que fueron testigos, pero yo, como fue prueba propuesta por la defensa también y sobre la cual la defensa, yo no quiero hablar tanto de la prueba de descargo, pero dado que me preguntás y que la prueba ya se ha producido, con respecto a eso se advierte una diferencia muy marcada, muy clara con respecto al testimonio de la víctima. ¿Por qué? Por empezar, quiero hacer un par de declaraciones. Estas dos testigos, a lo largo, a lo largo, y partiendo en el caso de una de las dos de la Cámara, que es el inicial que hizo en su momento, han variado su declaración de manera permanente durante cinco años, lo cual, a diferencia de la víctima, ya es un dato totalmente relevante que debe ser y va a ser seguramente evaluado por el Tribunal de Juicio. Reitero, Alejandra, una víctima que durante cinco años no cambió su versión. Dos testigos que la cambiaron pero constantemente. Es decir, habla de testigos poco serios en ese sentido, digo desde lo procesal. Pero quiero agregar, además, respecto de los dos testigos, porque se ha querido instalar que eran testigos presenciales y eso no es así, a criterio de la fiscalía no es así y entiendo que de esa manera debe ser interpretado por el Tribunal porque no estuvieron en el lugar donde han acontecido los hechos delictivos. Los hechos delictivos de abuso sexual con acceso carnal de parte de 12 personas, siendo 11 de ellas mayores de edad, respecto de una víctima de 16 años y a la cual a la vez se la accedió no solo carnalmente sino mediante la introducción de objetos como es una botella de vidrio en su cuerpo. Claro, además, también ocurrió eso, ¿no? Han ocurrido estos hechos dentro de dos habitaciones, ¿sí? Ese es el lugar, esos son los dos lugares donde a lo largo de esas seis horas ocurrieron los hechos delictivos. Es decir, estos dos testigos no estuvieron, como ya muy bien lo han dicho, dentro de esas dos habitaciones ni siquiera un minuto. Nunca supieron lo que pasó ahí adentro. Es decir, no son testigos presenciales de los hechos delictivos. Estos testigos no pueden saber, como de hecho en alguna de sus declaraciones porque permanentemente la han modificado, han dicho que ¿qué pasó ahí adentro? Si la víctima dio o no dio el consentimiento. Estos dos testigos no vieron ni escucharon. Es decir, no son testigos presenciales de los hechos delictivos que son los hechos objetos del juicio oral y público. Esas dos chicas son testigos porque han estado en la casa y habrán sido presenciales de otras circunstancias. Pero no de los hechos delictivos. Antes y después o después de los episodios, ¿no? Por supuesto, como a todos los demás imputados y demás. Pero acá lo que se juzga es una hipótesis fáctica y la plataforma fáctica está del hecho delictivo se circunscribe a las dos habitaciones. Lo que pasó con los dos imputados y la víctima dentro de esa habitación. Esto también es importante hablar. Hay un chat que se incorporó a la prueba de este juicio el día viernes, si no me equivoco, donde hay un mensaje de parte de la chica que pasó lo que pasó y uno de los que estuvieron, unos chicos que estuvieron allí en esa noche, en esas seis horas, largas seis horas, un mensaje que nunca había estado en la causa, a pesar de que se habían llenado una gran cantidad de dispositivos. y un perito lo logra encontrar. ¿Eso está tomado en cuenta? Bueno, eso y dos cuestiones. Yo, Luis, te voy a responder sin ahondar, como dije, porque fue una prueba que justamente, como bien menciona usted, se incorporó por parte de un defensor y si bien se adhirieron los demás, en el último día de la producción de pruebas, fue una aparición hasta diría sorpresiva, llamativa, pero al margen de eso, lo cierto es que yo hago dos interpretaciones. Primero, el tema de la admisibilidad formal, la fiscalía se ha opuesto, no comparte la forma en que eso ha sido introducido y la fiscal ha dado los fundamentos en ese momento. No obstante, el tribunal del juicio lo admite, permite que ingrese y se produzca esa prueba. Pero nosotros entendemos que esa prueba no tiene ninguna, no reviste relevancia, no es una prueba trascendental, porque hay errores, si bien el tribunal lo admite para que se produzca, pero ahora sí el peso que va a tener entiendo que es relativo, no tiene, digo, directamente no tiene ningún peso, porque con respecto a ese tipo de pruebas se requieren ciertos requisitos para ser incorporadas por parte de un perito y todos esos requisitos no se han cumplido y fundamentalmente esto surge de la misma declaración de esta persona, de este perito en el debate porque él mismo dice, por ejemplo, que el hash no se ha realizado y el hash es fundamental para que este tipo de prueba pueda incorporar. El hash para que ustedes entiendan es cuando hay una pericia por ejemplo de un teléfono pero cuando vayamos a casos serios y cuando se hace una pericia como corresponde en el momento adecuado en una investigación y demás no como ha ocurrido en este caso el hash es un registro como un documento que se da de esa prueba que se resguarda y eso da hacia lo fidedigno a la fidelidad de esa pericia. Después las partes pueden trabajar con copias y demás pero el documento original la pericia original se mantiene intacta no se altera de ninguna forma. Eso es el hash y eso acá desde ya que no ha ocurrido por la forma en que se ha tratado de introducir esta evidencia esta prueba y el mismo perito cuando la fiscalía le pregunta si ha realizado el hash y otras cosas vinculadas a esta cuestión el mismo dice que no lo ha realizado así que por eso digo no es algo si bien los jueces lo han permitido el ingreso y que se produzca esa prueba entiendo que el peso que tiene es nulo y además el contenido no genera no genera nada no direcciona no direcciona hacia ningún lado el caso digamos es algo que se intenta hacer pero sin peso entiendo yo. ¿Queda el lunes los alegatos que van a hacer a qué hora doctor? 8.30 los alegatos bueno van a ser extensos me imagino digo porque la idea es ir a cubrirlo porque el tema regional es muy importante por la arista que lo veamos es un juicio con 10 sospechosos es un caso de abuso grupal y me parece que ahí tiene que estar digo ¿van a ser claramente extensos para su mirada? yo sí en realidad hay que ver por empezar si el tribunal los limita en cuanto a tiempos a veces los jueces tienen la facultad ya de poner un plazo y limitando para que las partes concluyan no sé los defensores eso lo desconozco de parte de la fiscalía yo entiendo que puede ser un alegato de 40 a 45 minutos ah bueno y por qué entonces bueno se espera se analiza al día siguiente y usted confirma doctor para el miércoles a qué hora la lectura de la sentencia no Luis yo no lo puedo confirmar porque no hemos no hemos sido notificados la fiscal todavía del caso la doctora Tomaso no ha sido notificada se cree pero eso repito no está confirmado no hemos sido notificados se cree que puede ser el miércoles 27 pero el lunes el tribunal de juicio entiendo que lo va lo va a anunciar a eso y siempre perdón que yo para manejar el programa porque hay muchas cosas y queremos estar siempre la lectura de las sentencias se hace en la mañana o en el mediodía no por la tarde ¿verdad? normalmente a las 8 normalmente a las 8 de la mañana listo ahí vamos a estar porque me parece fundamental doctor gracias por su tiempo bueno gracias gracias a ustedes por mostrar el interés que están mostrando y la intención de seguir el caso como lo están haciendo muchas gracias el fiscal regional de Rafaela Carlos Botero en este juicio con 10 sospechosos por aquel abuso grupal en Pilar creo que fue contundente usó esa palabra usó esa palabra también la prueba fundamental es la declaración de la víctima estamos ante una víctima que fue contundente y coherente en su declaración ya uno puede tener una idea clara de cuál es el camino que va llevando este juicio pausa venimos en aire de santa fe las noticias primero siempre de la víctima de la víctima